te voy a dar un tour este es donde trabajo el lugar donde trabajo este es mi tool bag me pusieron aquí porque a veces no me llevo bien con todos toda esta esquina es mía tengo cuatro lugares para poner carros los demás muchachos tienen nada más dos pero como yo me la vivo aquí me consienten mira todavía está oscuro este es el carro que últimamente me está dando dolores de cabeza es un 2010 cambre hicieron malas instrucciones para ponerle el timing pues nos está dando problemas te voy a enseñar unas fotos de mi familia ojalá que las puedas ver ojalá que las puedas ver antes tenía un website donde vendía información para arreglar carros y 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